Estamos con la compañera Natalia para que nos cuente cómo la aplicación de las últimas resoluciones le han modificado sus condiciones laborales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia, yo soy profesora de Geografía en el CPN 34. Con respecto a eso, puedo decir que las últimas resoluciones, que más o menos constan desde septiembre a esta parte, lo que vienen a hacer es legitimar un proceso que ya se viene dando a partir de la pandemia y la virtualidad. Con esta última resolución, más sus disposiciones posteriores de febrero y de marzo, lo que básicamente nos pasa es una sobrecarga laboral extrema y con ello un deterioro total de nuestras condiciones laborales. Lo que aparece con la última resolución es legitimar lo que va a estar próximo en la reforma, que tiene que ver con las trayectorias socioeducativas, individualizadas, contextualizadas y situadas, por un lado, y por otro lado, en relación a esto, la sobrecarga laboral que esto conlleva, porque yo tengo que dedicar uno por uno a mis estudiantes con planillas, con seguimientos. Pensemos que, por ejemplo, un profesor de Ciencias Sociales tiene alrededor de dos o tres horas cátedra por curso, en 36 horas hablamos más o menos de entre 10 y 12 cursos promedio, hablamos de 250 estudiantes, que un solo profesor, por ejemplo, de Geografía tiene en su carga completa de 36 horas. Imaginemos hacer un trabajo de intensificación y de seguimiento de trayectoria socioeducativa, individualizada y contextualizada, toda la sobrecarga laboral que esto conlleva. Esto ya estaba escrito, esto está escrito en la reforma del nivel medio, y con esta resolución, la 6.86 más sus disposiciones, ha quedado ya legitimado previa a la implementación de la reforma. Nos aumenta la cantidad de números de estudiantes, porque a su vez aparecieron y se legitima los estudiantes en proceso, entonces yo como docente me tengo que hacer cargo de mis 250 estudiantes que me toca este año, más toda la situación de los en proceso de estudiantes de años anteriores, que podían o no haber sido mis estudiantes, porque también le pudo haber tocado ese proceso a otro profesor. Esto en el caso de que hablamos de materias que tienen el mismo nombre, pero también nos ha pasado que el ciclo básico tiene educación cívica y alguna otra, me viene ahora a la mente de educación cívica, y después en el ciclo superior educación cívica no está más. Por lo tanto, le quedan en proceso un montón de estudiantes con educación cívica, y de onda hemos tenido que salir profesores a cubrir esa situación, tratando de intensificar esos procesos educativos de estudiantes, que en realidad, desde el punto de vista laboral, no nos correspondería. Eso también genera sobrecarga laboral. Después tenemos que con estas resoluciones se ha sumado un montón de trabajo administrativo que genera sobrecarga laboral, no solo para los docentes, para los preceptores y preceptoras, y para Secretaría Ni Que Hablar. Después esto también genera malestar institucional, porque hay una permanente incertidumbre, porque nosotros no tenemos ya definido cómo va a ser año a año los procesos de acreditación, de evaluación, van sacando resoluciones parche, nosotros sobre la marcha tenemos que ir adecuando los calendarios escolares, los procesos pedagógicos, las planificaciones. De hecho, por ejemplo, este año no sabemos si seguimos con los bien procesos, si no seguimos, cómo se va a acreditar, cómo no se va a acreditar, mesa de examen de julio, o sea, hay una incertidumbre total al respecto, y van saliendo siempre estas resoluciones parche. Las trayectorias socioeducativas, el seguimiento contextualizado y situado, los calendarios escolares situados, también complican a los docentes y a las docentes que trabajan en 4, 5, 6, hasta 7, 8 escuelas, porque cada escuela empieza a tener que organizar y a resolver sus situaciones administrativas pedagógicas en función de este supuesto calendario académico situado. Imaginémonos lo que significa para un docente que tiene 6, 7 escuelas, tiene un calendario y un proceso situado en cada una de estas escuelas. Digamos, todos estos cambios que recaen en sobrecarga laboral de todos los sectores institucionales, no son más ni menos lo que ya está plasmado en el nuevo diseño curricular. Se impusieron, se implementaron con la pandemia y lo van legitimando y regularizando a partir de estas resoluciones y disposiciones.